Soy Cristina Osuna, enóloga de Bodeca, Toro Albalá, y hoy quería hablaros de los vinos en rama. En nuestra zona tenemos unos vinos muy especiales, muy complejos, que de por sí ellos expresan todo lo que es nuestro terruño y nuestro clima. No necesitan que les hagamos prácticamente nada, no hace falta que los estabilicemos ni que los clarifiquemos, son estables de forma natural. Por eso los vinos en rama son aquellos que van de la gota a la botella sin necesidad de que intervengamos prácticamente en nada. En Toro Albalá creemos que los vinos tienen que expresarse por sí solos, y por eso nosotros podéis encontrarlos en el mercado, en nuestra gama Polé, que es todo en rama.